2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de todo Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de matemática para el secto de primaria. Soy su maestra Miladia Riaza Eguis. Nuevamente estamos reunidos para aprender junto el contenido de hoy que es proporcionalidad directa e inversa. ¿Comenzamos? Niños y niñas, hoy leeremos un texto en una diapositiva. Presten mucha atención. Según la UNESCO, dice que cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo y con ella un pedazo de nuestra historia humana y de nuestro patrimonio cultural e intelectual. Esta información ha sido dada en 2022, última de las informaciones. Luego vamos a ver por otro lado lo que nos dice la ONU. La ONU indica que las causas de la pérdida de la lengua responde a la asimilación, reubicación forzada, migración económica, analfabetismo, pobreza, exclusión, discriminación de quien la habla. Esta también es una información de la ONU sacada en 2019, investigando con los indígenas. En nuestro cuaderno de matemática vamos a responder las siguientes preguntas del texto leído. ¿Qué opinas de la información? ¿Por qué es importante la lengua? Todo esto nos indica que hoy aprenderemos algo nuevo a través de imágenes que observaremos del contexto. Para continuar con el desarrollo del contenido, veamos la siguiente presentación sobre proporcionalidad directa e inversa. Aquí tenemos primeramente proporcionalidad directa, que tiene dos magnitudes. Una magnitud es el número de piña y la otra magnitud es precio. Por ejemplo, aquí vemos frutas de nuestro contexto, que es la piña. Vamos a decir que un número de piña y vamos a decir su precio. Si yo compro una piña, tengo que pagar 10 bolivianos, porque eso vale cada piña. Si pido dos piñas, voy a pagar 20 bolivianos. Si pido tres, 30. Si pido cuatro, 40. Y así podemos seguir. Por eso es que decimos que proporción directa son dos magnitudes. Dos magnitudes que están relacionadas directamente. Eso es lo que tienen que captar. Veamos otro ejemplo de proporcionalidad directa. Una bicicleta recorre 5 kilómetros por cada litro de gasolina. Ejemplo, las magnitudes son la gasolina y el kilómetro. Entonces, un litro de gasolina recorro 5 kilómetros. Si aumento a dos litros de gasolina, voy a recorrer 10 kilómetros. Tres litros, 15 kilómetros. Cuatro litros, 20 kilómetros. Y podemos continuar. Por eso decimos que es una proporcionalidad directa. Porque si una aumenta, la otra también aumenta. Ambas aumentan. Ahora nos vamos a proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa son también dos magnitudes relacionadas inversamente. Aquí, ojo, dice inversamente. Si una de ellas aumenta, la otra disminuye. Vamos a ver con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos diferentes dulces. Decimos que tomamos 12 dulces, que lo vamos a repartir en partes iguales, según el número de niños. Nuestras magnitudes son niños y dulces. Un niño le tocaría 12 dulces, como nos da el ejemplo. Hay 12 dulces y lo vamos a repartir en partes iguales. Si le doy a un niño, le toca los 12 dulces. Pero si aumenta otro niño más, ya le va a tocar de a 6 dulces. Y si aumenta otro niño más, les va a tocar de a 4 dulces. Y si aumentamos otro niño más, ya son 4 niños, les va a tocar de a 3 dulces. Como ustedes pueden ver, cuando aumenta el número de niños, le corresponde menos dulce. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hoy, de proporcionalidad directa e inversa. Veamos. Dijimos que proporcionalidad directa son dos magnitudes que están relacionadas de manera directa. Si una magnitud sube, la otra también sube. En cambio, la inversa son también dos magnitudes que están relacionadas, pero inversamente. Al aumentar una, la otra disminuye, como vimos en los niños. Los niños aumentan, los dulces disminuyen. Ahora, chicos, abrimos nuestro texto de aprendizaje en la página 80. Utilizando tu iniciativa y tu creatividad, realiza los siguientes ejercicios que te voy a presentar. Ahí tenemos una proporcionalidad directa. Y te lo doy el ejemplo. Si compro una paleta que cuesta 3 bolivianos, ¿cuánto costará si compro 2, 3, 4 paletas? Realiza el ejercicio tú. Tienes las dos magnitudes que son las paletas y los precios. Y los dos primeros datos que nos da el ejemplo. Una paleta que cuesta 3. Realiza los demás. Ahora, también tenemos otro ejercicio más que tienes que realizar. En un paquete de galletas, en un paquete hay 15 galletas. ¿Cuántas galletitas hay? En 2, 3 y 4. De la misma forma, ahí tenés el cuadrito y vas a realizar tu ejercicio tú. Como te dije, iniciando tu creatividad. Bien, ahora que realizamos problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida cotidiana, vamos a valorar que todo lo que hacemos está relacionado con nuestro diario vivir. Te preguntarás, ¿qué significa iniciativa? Bueno, las iniciativas son ideas que sirven para iniciar alguna cosa. ¿Cómo puedes realizar actividades en casa? Ejemplo, ir de compras con mamá al mercado, participar en mi barrio en competencias de carrera, ayudar a coger naranja. Son algunas ideas en las que puedes poner en práctica lo aprendido. Realízalo estos ejemplos en proporcionalidad directa e inversa. Ahora, niños, pondremos en práctica lo aprendido, planteándonos y resolviendo algunos problemas de proporcionalidad directa e inversa de nuestra vida diaria en base a los ejercicios planteados anteriormente. Vamos, vamos, todo junto a trabajar con la ayuda de la maestra o de nuestro papá en casa. No olvides de guiarte de tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación en la página 80 para que sigas practicando y resuelva los problemas que te plantees sin dificultad. Queridos estudiantes, les recomiendo que sigan practicando estos ejercicios y también que busquen en el diccionario las palabras que están en el texto que leímos a inicio. Recuerda que este es el año de la revolución para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra la mujer, los niños, las niñas, los adultos mayores y todas las personas. El respeto es lo más importante en nuestro diario vivir. No te olvides de seguir llevando adelante la práctica de las medidas de bioseguridad, como mantener la distancia, lavar de las manos con agua y jabón, utilizar alcohol, barbijo, comer frutas y alimentos saludables. Bueno, niños y niñas, así terminamos esta jornada de estudio. Hoy fue un placer acompañarlos. Recuerda, come rico, pórtate bonito y cumple con tus deberes. Hasta la próxima clase. Abrazos para todos. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. No, 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 no. Gracias.